Aquí está la salida, Helio salió lento, afuera está Bikin Stahl adentro, avanza el ejemplar por el centro, Marlon Phillip O'Connor en la parte interior, Conor, Conor una cabeza, Marlon Phillip Bikin Stahl, de cuarto está el Paipa corriendo, anda Panamá, más atrás está Helio, último Parigot, 850 metros, Conor, Conor, Marlon Phillip, adentro está también el ejemplar Bikin Stahl y por el medio viene corriendo Helio, Conor pegadito arriba de la cabeza, Marlon Phillip, afuera Bikin Stahl en el cuarto lugar por el centro, está corriendo con ellos, anda Panamá, después Helio, el Paipa, último Parigot, entran a los 500, Marlon Phillip, Conor adentro, afuera Bikin Stahl, anda Panamá, se acerca por el medio también con ellos, Parigot y adentro el Paipa, en los 325, Marlon Phillip, Conor, afuera está Bikin Stahl y el Paipa, se viene presentando en la parte interior, ahí está Marlon Phillip, el Paipa buscando camino, y afuera también está Bikin Stahl, el Paipa por dentro, allá afuera está Marlon Phillip y Parigot se presenta durísimo, afuera, Parigot, afuera, Parigot, ahí cerrada la llegada, ante el ejemplar, Marlon Phillip, Vicky Stahl, el Paipa, afuera Helio, después Conor, último, anda Panamá.